La presencia de suciedad en el combustible es un hecho prácticamente inevitable. Usted, sus proveedores y quienes los proveen a ellos introducen diariamente variables de impurezas al sistema de almacenamiento de combustible al mezclar, transferir y almacenar. No hay forma de evitarlo. Las especificaciones de las normas del American Petroleum Institute, API, permiten concentraciones variables de impurezas y contaminantes en los combustibles, por lo cual la filtración apropiada del mismo adquiere importancia crítica. Los métodos de refinación han cambiado con los años y han afectado en forma directa la cantidad de contaminantes típicamente encontrada en todos los combustibles. Durante la época de la Primera Guerra Mundial, la demanda de vehículos a gasolina aumentó extraordinariamente, y con ello, la demanda de gasolina. Se necesitaban nuevos métodos de refinación para satisfacer esa demanda. En 1913, se creó un proceso llamado desintegración de pirólisis. La desintegración por pirólisis utilizaba presión y calor intenso para descomponer las moléculas de los crudos más pesados, los cuales eran mucho más abundantes que los crudos más livianos. En 1937, un proceso llamado desintegración catalítica se empezó a utilizar ampliamente en la industria de la refinación. La desintegración catalítica se utilizaba para descomponer las moléculas de hidrocarburos más pesados en fracciones de hidrocarburos más livianos, mediante el uso de calor y catalizadores. Para 1960, ya se había desarrollado la hidrodesintegración. Este proceso combinaba alta presión, alta temperatura, un catalizador e hidrógeno para producir un producto más eficiente y de más calidad. Además de los cambios en el proceso de refinación, el sistema de combustible mismo también ha cambiado. En la década de 1950, se empezó a utilizar una carburación más sofisticada. Y para mediados de la década de 1980, el sistema de inyección de combustible había evolucionado a un nuevo nivel. Con los motores de alto rendimiento actuales, la filtración apropiada de combustible es más importante que nunca. Aprenderá más sobre el funcionamiento de un filtro de combustible típico en nuestra sección Tipos de filtro. ¡Gracias!